...se hará la apertura de la Alianza del Pacífico, la cumbre de la Alianza del Pacífico que se llevará a cabo en una zona muy cercana al departamento de Buenaventura. Allí van a existir delegaciones de todos los países miembros de esta Alianza del Pacífico, México, Perú, Chile y Colombia. Se tomarán decisiones trascendentales, por lo cual hablamos con expertos que nos dicen cuáles son los beneficios de esta Alianza para Colombia. Colombia acogerá entre el 26 y el 28 de enero tres cumbres de organismos regionales, las de Alianza del Pacífico, las de ProSur y las de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que se celebrarán entre ciudades del Caribe y el Pacífico y en donde se firmará, entre otros, un acuerdo de libre comercio. El miércoles 26 de enero se realizará en Bahía de Málaga, en el Pacífico cerca de la ciudad portuaria de Buenaventura, la 16ª Cumbre de Alianza del Pacífico, la iniciativa de integración regional integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Tiene como propósito garantizar el flujo de personas, de mercancías, de bienes y servicios y hacer una actividad transversal en todos los campos económicos y comerciales de estos cuatro países. Hasta la fecha ha logrado importantes resultados en el avance de la supresión de más del 90% de las tarifas arancelarias a los productos de estas cuatro naciones. También ha logrado suprimir los visados. Otro de los propósitos ha sido profundizar la integración entre las economías del Pacífico y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial entre los países asiáticos de la cuenca del Pacífico con tratados de libre comercio. Los tratados de comercio que se hagan con los demás países que se vayan incluyendo para garantizar que la balanza comercial se mantenga más o menos equilibrada, que no se convierta Colombia en un consumidor de bienes, productos y servicios de otros países sin que haya la misma reciprocidad o la misma cantidad de consumo a los productos colombianos. Desde luego que toda concertación internacional demanda mejoría. Dentro de los otros importantes eventos para el país, el jueves 27 de enero será ProSur, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, y participarán presidentes y altos funcionarios de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú y Surinam. El viernes 28 de enero en Barranquilla tendrá lugar la segunda cumbre ministerial Colombia-Caricón. La reunión será inaugurada por el presidente Iván Duque y la vicepresidenta y canciller colombiana. Contará con la presencia de varios de los homólogos de la comunidad del Caribe.